Amigas, amigos, soy Tomás Jiménez. Toda mi vida la he vivido en Almoloya y conozco tus necesidades. En esta presa haremos siembra de carpas, truchas, tilapias, entre otros, para tu consumo. A la vez gestionaremos los permisos necesarios ante las autoridades correspondientes para la utilización del agua en el cultivo alterno por medio de goteo. Para que tú y tu familia disfruten de una Almoloya mejor.